¡Chúpale el veneno, Yubi! ¡Me cago en su puta madre! Buenas, señoritas adictas. No sé qué decir ahora mismo, o sea... Este capítulo... Me gusta mucho lo que están haciendo ahora, del capítulo. O sea, ponen un poco de... del grupo, de Rubi, de los nuevos del Rubi. Luego ponen un capítulo de las otras, ¿no? En el capítulo vimos a Wise, en este hemos visto a Blake, y en el siguiente veremos a Young, seguramente. Vale, quitándose a gilipollas de lado... Bueno, Crowles cuenta al grupo entero toda la historia de las doncellas, reliquias, dioses, la creación de la humanidad... Que hay cuatro reliquias, que controlan las reliquias, controlan el mundo... Básicamente lo que ya sabemos. Pero no han contado algo interesante. ¿Qué son las reliquias? Porque ponen ahí como en el dibujo, como cuatro orbes ahí, pero dudo que sean orbes, ¿no? O sea, un objeto. Una armadura, quizás, no sé. Un casco, una armadura, una espada... ¿Y un escudo? Imaginaos, Young, equipado así. ¿Pero por qué? Por pila, haré algo útil en toda la serie, por fin. Jan... No voy a contar mucho de Jan, porque sinceramente no puedo cabrearme con Jan. O sea, estoy muy cabreado porque se comporta como un crío. Pero es que no puedo cabrearme porque técnicamente Jan es el más humano, ¿vale? Es que me cabreo conmigo mismo por cabrearme con Jan porque me cabrea. ¿Vale? Que se comporta así, pero es que es el más humano. Es que técnicamente, claro. Luego te cuentan todo eso y lo único que piensas es... En muchas cosas. Nos cuentan que su semblanza de Crow trae mala suerte. Por eso no tiene nada. Por eso siempre viene bien para las peleas porque traes mala suerte a tus enemigos. Pero también traes mala suerte a tus colegas. Y son... Una putada. Mucha gente me encanta porque mucha gente cuando dice la reacción... No la revió, la reacción. Dijo de... No, Crow no está envenado porque los escorpiones tienen que pincharte para envenenarte. Soy inteligente. Para empezar, el tío era un humano escorpión. Ya tu lógica es... Segundo. ¿Cómo crees que raja? ¿Con la cola? ¿Con la cola mantiene punta? ¿Ya ha rajado? Ya ha rajado. Obviamente, la tecón completo está envenenado. Como una hoja envenenada, ¿vale? Como... ¿Cómo esto? Como una espada... Sí, como una espada la untas de veneno. Pues lo mismo. Así funciona. Pues obviamente está envenenado. Pero bueno, eso es el final de capítulo, así que no lo sigamos. Luego vamos a Blake. Me ha encantado. O sea... Me ha encantado las escenas. Han mejorado mucho los vídeos, ¿eh? Como... La combinación de... Hay una escena padre e hija muy... Muy relax, ¿vale? Muy relax. Me encanta la combinación de sonido. O sea, la música que ponen la han... Perfeccionado muchísimo en momentos como este. Como el momento de Pira. Que peta fuerte aquí. Pues igual aquí es un momento súper relajante. La música que te ponen con la ambientación, la animación... Todo combina muy bien. Como la típica conversación de padre. Como... Soy bueno. Retención. Como todos los cojones de Blake. Solo hace eso, ¿vale? Pero con su padre. Y luego San aparece ahí que estaba espiando. Amo a San, tío. Puta, amo. Y Blake le mete un par de galletas ahí. ¡Pau! 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 Y comenta algo. Que sé que es importante, pero no lo voy a entenderlo. ¿Vale? O sea... San básicamente se interrumpe porque... Habla con la madre y le ha dicho algo. Los del conmigo blanco no llevan máscara. Al menos no llevan máscara aquí. Lo cual tiene lógica. Porque aquí son los buenos, son defensores y mierdas. Pero luego tienen ahí porque supongo que va a esconder su identidad, ¿no? Pero aquí hay problema. O sea, esas máscaras también las venden aquí. La cosa es, ¿por qué venden máscaras si se supone que el colmillo blanco no lleva máscaras? Porque Adam ya está aquí, seguramente. Adam ya ha puesto su régimen en el colmillo blanco y aquí nadie lo sabe aún, seguramente. Esa es mi teoría. Si no, es que... ¿Por qué dirían eso en el otro vídeo? No tiene sentido. Bueno, luego Blake se cabrea. ¡Deja de espiarme! ¡Que soy su un dere! ¡Pum! ¡Quierreme ahora! No sé, Blake quizá demasiado su un dere con San, es alucinante. Eh, bueno, pues lanzar el colmillo, le da una ninja. Que tiene un aspecto muy... No sé, esa ninja me sonaba de algo. No se había visto en el open o algo así. Bueno, le da una ninja, la ninja se escapa. ¡Y Blake, como es inteligente! Blake me está empezando a cabrear, ¿eh? Lo digo muy del sol últimamente. ¡Y me piro sola! ¡Bien! Cuando... Es que estoy seguro que va a ver a Adam, tío. Esa ninja era una trampa para que espiara a Blake y, pues, si la pillasen, la llevase con Adam. Estoy seguro que ese es el plan. Pero seguro, ¿eh? Seguro. Le llevarán al camamento y verán a Adam y... Por más que le sigue San, ¿vale? Y la cosa es... Cuando hay alguien con Blake delante de Adam, no termina muy bien la cosa. Decíslo, Leanne. Y... Como se me carga San, es que está empezando a matar mucha gente. O sea, de la fin, está empezando a morir. Esto pasa el juego de tronos ya. Eh... Bueno, y las demás escenas finales... Todos se despiertan. Una gilipollez, ¿vale? Que voy a decir ahora. Pero todos tienen como unos sacos de dormir. ¿Por qué el de Ren es rosa? No sé si tiene que ser el de Nora. Bueno, es que el de... O sea, si me equivoco, el de Nora es violeta y el de Ren es rosa. Nada que ver con eso esto, pero... ¿Por qué? O sea, todos tienen un saco que conviene con su cosa, ¿no? Con su... Rubi tiene uno rojo. Jan tiene uno dorado. Nora tiene uno violeta rosa. Pero ¿por qué Ren tiene uno rosa? ¿Por qué no tiene uno verde? ¿Tu traje es verde? No sé. Bueno, un gilipollez dicha. Luego vamos a ver a Crow, que está... Sangre de Lila. No sé. Está muriéndose. No. No sé. Solo tengo que decir dos cosas. Si Crow llega a morir, no va a morir por veneno, obviamente. Lo que va a pasar es que van a atacar un montón de Grims, va a atacar otro grupo y Crow defenderá a los cuatro. Y como está envenenado, pues lo matarán. Si muere así, obviamente. Si no, pues lo curará alguna elfa del bosque. No sé, porque sinceramente no sé cómo van a curarlo. No sé. O sea, más que nada porque... Es que no sé cómo... O sea, la haría ya ha pasado una noche conociéndolo, estarán súper envenados. O sea... Yo solo digo esto. Yo solo digo una cosa. O sea, si Crow llega a morir... ¿Su arma? ¿Quién la recite? Porque Ruby dudó que se quita la Crescent Rose. Y como la lleva Jan, me parece un ultraje increíble. O sea... Aparte que Jan tiene la nueva equipada de Pira. Ren no puede usarlo. Nora con un poco. Es que no puede morir. Porque como no puede dejar el arma a nadie, no puede morir. Es inmune. Es inmune a morir. ¿Vale? Es inmune a morir Crow y no va a morir. Ay, no quiero ver el siguiente capítulo, tío. Es que no quiero. Ay, es que no sé qué va a pasar. Porque claro, es que pueden pasar dos cosas ahora. Claro, porque Crow es... Dudo que lo mate en una pelea, ¿vale? Pero ahora que está envenado, puede morir en una pelea. Pero es que no quiero que muera por esto. O sea, si muere Crow, que no muera así. No muera porque está debilitado por un veneno. Que encima, la culpa de que este así es de rubi. O sea, la culpa de que si llega a morir es de rubi. Por meterse en la puta pelea. Cuando dijo expresa mente que nadie se metiese en la pelea. Me toca mucho la pelota, lo digo. O sea, ¿no la veis? La realidad es que he golpeado la pared. Me he hecho daño, estoy haciendo daño en el brazo. Pero es que estoy muy cabreado. O sea, es que como muera Crow, por esto me cabrearé. No me importa que muera. Bueno, sí, igualmente, me importa que muera Crow. Pero es que sí me parece la forma más ruin de matarlo. Porque la culpa de que muera es de rubi. Está muerto debilitado. No es un muerto horrible envenenado. Y es que es una mierda. Ahora van a ir a Haven. Donde se supone que, bueno, me han contado que la reliquia está guardada en cada... En cada colegio está guardada una reliquia. Porque ahí lo defienden los guerreros y mierdas así. Pero, ¿por qué no me dices que es la reliquia? Solo quiero saber que es la reliquia. Porque Salem no la encuentra. Lo cual es, ¿cómo no la encuentra? O sea, ¿qué coño es? Mucha gente dice que es el bastón de Ospin, pero lo dudo mucho. Más que nada porque si la reliquia es tan jodidamente poderosa, ¿cómo Ospin pierde contra Sinder? O sea, en la pelea contra Sinder, Ospin, tiene el bastón. Se defiende con el bastón en una pelea súper épica de pocos segundos. Y no me puedo decir que una reliquia tiene menos poder que una puta dama de las notaciones. ¿Vale? No puede. Pues se supone que la reliquia es con las cuatro, te ganas el planeta. Pero las Sinder tienen simplemente magia sin polvos. Que he echado un buen... Bueno, no. Broma fácil. Hay muchas preguntas, tío, en este capítulo. Sobre todo, la que más... Ahora, en serio, molaría mucho que la reliquia fuese como una armadura completa y así ya me hiciese algo en su puta vida. Estoy muy cabreado por lo de Crow. Lo digo muy en serio. ¿No sabéis lo cabreado que estoy? No puede morir así. Es que no puede, no puede. No puede morir así. Pero es que hay tantas posibilidades de que muera ahora mismo. Tantísimas. Para empezar, también lo puede matar Raven ahora. ¿Por qué? O sea, como sabemos, Raven es una típica secta de... Los débiles no merecen vivir. Y Crow ahora mismo más débil no puede estar. Así que cuando está durmiendo, su mente se cuele. Y además, como debilidad. Es muy típico. Es... Es posible. Es muy posible. Tal y como es el Raven, tanto como se ha mostrado, es que es muy posible que lo haga así. No me encoñas. Lo he visto en muchas series yo. Lo que no quiero que... Es que no quiero que muera así. Envenado. Realmente no quiero que muera, Crow, ¿vale? Pero es que morir así es que me tocaría mucho las pelotas. Porque es que muere por Ruby, tío. Y es horrible eso. No sé, tíos. No sé qué decir, la verdad. Ahora mismo estoy... Porque es que encima... Os voy a poner... Sé que no... Bueno, sé que puedo hacerlo... No pasó nada en el anterior. Pondré un fragmento de mi reacción. Solo para que veáis cómo me he cabreado. Cómo me he cabreado pegando la pared. Solo por la última escena del capítulo. La última en microsegundos. Bueno, técnicamente no porque... Pueden hablar y eso no lo pondré. Simplemente cuando veo a Crow envenenado. O sea, ¿veis a Crow con todo esto? La venda morado, del veneno. O sea, ¿qué está? ¿Qué está? ¿No? Tíos, no quiero comentar nada más. Específicamente quiero ver vuestra opinión sobre... ¿Qué va a pasar con Crow? ¿Qué creéis que son las reliquias? Más que algo... Más que como lo de Crow, porque creo que... No creo que os hagáis nada nuevo, pero... ¿Qué creéis que son las reliquias? En serio, ¿qué creéis que son las reliquias? Es lo que más... Esto... Blake se va a encontrar con Adam. Eso es jodidamente seguro. Así tampoco hace falta mencionarlo. Pero, ¿qué son las reliquias? ¿Qué son? Porque si fuesen un orbe de poder... Solamente saben lo que han encontrado... ¡Pium! Pero no lo encuentra. ¿Es el bastón de Ospi? ¿En serio? ¿Y con eso pierde contra Sinder? ¿En serio? ¿Para qué coño quieren las reliquias... Si una dama es más poderosa? Aunque bueno, tal y como es la Sinder... Poco puede hacer, ya. También me gusta una cosa en los capítulos... Es como... A Rubi le está dando mucho protagonismo... Porque tiene los ojos plateados... Pero... No cuenta nada de los ojos plateados. Que están con lo de las reliquias... Y las damas de las estaciones... A huevo. Pero... Los ojos plateados... Nada. Nada. Simplemente son súper guerreros... Y power... Y pollas. No sé. No sé, tíos. No... Sinceramente... Quiero comentar más con vosotros. Quiero hablar con vosotros sobre... ¿Qué va a pasar con Crow? ¿Y qué creéis que son las reliquias? ¿Y en el siguiente capítulo creéis que ya se irá de casa? ¿Ya habrá entrenado? ¿Y esto veremos una secuencia de entrenamiento? O algo así. Si os ha gustado como siempre... Dad a like muchísimo. Compartidlo con vosotros mismos más. Podéis dejaré la cena de aquí. De... Pegando a la pared. He hecho daño, eh. Cuocoña. Eh, adiós. ¡Chúpale el veneno, lluvir! ¡Me cago! ¡Soy puta madre!